Pero para hablar sobre todo lo que está sucediendo, este actuar de los ministros, del proyecto que se presenta por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobre la renuncia que pues tiene ahí también varios juegos y varias cosillas que tenemos que platicar, invitamos en este espacio al abogado constitucional Andrés Réper. Muchísimas gracias Andrés por estar aquí con nosotras. Bueno, en nombre de Dani también y aquí en este estudio. Bienvenido. Gracias. Pues bueno, hablemos de lo que se presenta primero el día de ayer. ¿Qué es lo que observa en este proyecto de parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá? Porque creo que da también en el clavo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum al decir la Suprema Corte de Justicia no puede legislar. ¿Qué es lo que vemos y cuál es la postura que está tomando este ministro? Bien, podríamos comentarla en términos incluso jocosos, pero no lo voy a hacer así porque es indignante que tengamos un ministro de la corte que tiene el atrevimiento, y no quiero parecer exagerado, pero lo es, es un atrevimiento de querer cambiar no nada más la letra de la Constitución, no la letra de lo que se acaba de aprobar, sino la letra preexistente diciendo esto que la Constitución decía y que hemos respetado durante décadas, resulta que no es así, que producto de una nueva reflexión ya no son las cosas como eran. Y eso de nueva reflexión, pues quiero decirle a la gente, es como tenemos nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, y un día que nos dijeran nuestros papás, producto de una nueva reflexión, tú ya no eres parte de esta familia, ya vete de aquí, o tú ya no eres mi mamá, o tú ya no eres mi hijo. Pero casi casi es de esa magnitud. ¿Por qué? Y lo que sucede es que están abriendo, necesitaban una llave para entrar y tomar decisiones arbitrarias respecto de la elección de los requisitos de meterse hasta con el amparo, pero esta llave la abrió arbitrariamente el ministro diciendo las normas constitucionales también son normas generales y como la Constitución dice que esta corte es competente para conocer contradicciones entre normas generales y la Constitución, por eso podemos conocer, dicho de otra forma. Esto que se llama norma constitucional, como también tiene la característica de ser una norma general, yo me voy por este lado para poderla comparar con estas otras normas constitucionales. Es absurdo, es una especie de falacia. Es como decir, si los estadounidenses son humanos porque tienen ojo, nariz y dos piernas y dos manos y hablan y respiran y yo tengo dos ojos, nariz, entonces yo soy estadounidense. Es una falacia argumentativa y a partir de ahí dice, así que no importa si las normas que vamos a comparar hayan sido producto de una legislación secundaria o de la propia norma constitucional. Para mí son normas generales y yo como Suprema Corte puedo revisarlas. Es un absurdo y a partir de ahí ya no hay nada que alegar porque entra a hablar del proceso de selección, que si le parece bien que sean los requisitos suficientes o que si no. Y algo muy curioso que también es que de verdad la resolución invade cuestiones de la más elemental lógica. Esta resolución se está proponiendo como resultado de una demanda de inconstitucionalidad que promovieron PRI y PAN partidos políticos, esto es, partidos a los que les interesa la materia electoral. Cualquiera diría, sí, pero no se están eligiendo diputados y senadores. Sí, pero se están ejerciendo derechos políticos electorales y sí se están eligiendo magistrados electorales. Entonces, temáticamente se justifica el interés tanto del PRI como del PAN. Los otros que se hilvanaron a la demanda no tienen vela en el entierro, que fue una minoría legislativa de Zacatecas, un partido pequeño, partido local de Coahuila, y un grupo de extranjeros y nacionales, investigadores y abogados encabezados por Ricardo Gargarela, un investigador y filósofo del derecho argentino, que fueron a escribirle a la corte algo que se llama Amicus Curiae, que es una carta que significa el amigo de la corte, diciéndole, señores ministros, nosotros no tenemos interés jurídico, pero queremos proporcionarles estos elementos adicionales para que ustedes estudien. Dices, mira, qué bien, pues vamos todos ejerciendo Amicus Curiae en todos los asuntos que nos interesen. Son internacionales. Y mexicanos y extranjeros. Ok. Y están citados ahí en la página 5 o 6, en el pie de página dice los nombres, pero son estadounidenses, italianos, argentinos, colombianos y algunos mexicanos. Se vale la Amicus Curiae, pero llama la atención que también hay extranjeros, no dices, ah, caray. Bueno, y dices, ok, son leyes electorales, tienen legitimación, pero son normas constitucionales, no se pueden impugnar. Pero bueno, usando esta llave falsa, esta llave bastarda, como le llamaríamos a algunos abogados, ya entra de plano a conocer qué es lo que le afecta a los partidos de la reforma porque se van a elegir jueces. Sin embargo, termina hablando del amparo, y el amparo no es materia electoral. Y termina hablando de que si los requisitos tampoco es materia electoral. Entonces fue una trampa decir eso para poder entrar y decir que nada de lo de la reforma aplica con excepción de la elección de los ministros. Pero no porque haya razón jurídica. Es magnánimo el ministro, se siente como un rey, dice, en un ejercicio de autocontención no nos vamos a meter en el tema de la elección de los ministros para, como diciendo, para que no piensen que es porque tenemos interés. No, pues ese interés lo han dicho desde hace muchos meses. Lo hace para, incluso dice, deseando que esto pueda terminar con algo así como la animadversión que hay entre poderes. Eso no se puede poner en una sentencia. Y si eres un ministro y si estás aplicando la constitución, pues nada de que en un ejercicio de autocontención. Si te parece injusto que se elijan los ministros, pues entonces también dictamina que no se pueden elegir los ministros. Pero no puedes hablar de un conflicto de interés y de una objetividad cuando dices, bueno, de esto sí, que esto sí avance, pero lo de jueces magistrados no. Entonces, bueno, para cualquier constitucionalista y cualquier abogado que haya litigado y que escriba sentencias, sabiendo que la norma constitucional es la ley suprema, que no es que se haya inventado esto, también ya existía. La supremacía constitucional la establece el artículo 133, dice, esta constitución y los tratados que estén de acuerdo con ella serán ley suprema de toda la Unión. Entonces, para cualquier abogado que litigue esto, sabe que el tope, el techo a donde no puedes llegar es la constitución y que el ministro ayer diga, no, es que las normas constitucionales también son normas generales, entonces también las podemos comparar. Sí, pero el artículo dice compararlas frente a la constitución y ni siquiera está comparando frente a la constitución, sino frente a su propia interpretación. Eso quiere decir que él se asume como un intérprete casi mágico, que él sabe exactamente qué es lo que le conviene a un país. Perdón por interrumpirte en este momento, pero creo que tocas un punto que es muy importante, desde el momento en que se presenta este proyecto para ver si sí se generaba la discusión en torno a la inconstitucionalidad, que es hablar de una interpretación de la constitución. ¿Qué papel y qué rol están jugando los ministros al momento de querer interpretarla? Porque de acuerdo con lo que entendemos de los poderes, pareciera que la Suprema Corte de Justicia está en este escalóncito de decir, yo soy aquí quien tiene el control, quien tiene el poder y quien pueda hacer las cosas como quiera. El poder legislativo no vamos a respetar lo que nos dice, tampoco lo que dice el poder ejecutivo. Aquí las normas las dicto yo y me puedo meter a interpretar el fondo de esta reforma. Efectivamente llevan su labor, que es válida, de interpretar la constitución a un extremo de desconocer a la propia constitución. Ojo, es válido interpretar la constitución cuando dices, lo que esta norma quiere decir es que se va a hacer las cosas de tal o cual manera. Ellos tienen esta capacidad de interpretar lo que está diciendo la constitución. Nunca de decir que las normas de la constitución no son la ley máxima. O sea, todo está debajo de la constitución. Imaginémonos justamente un paraguas y dice, lo que está escrito aquí en el paraguas es que hay que hacer esto, no decir, no, esta parte del paraguas no me gusta y la doblo porque esto ya no es constitución. Eso sí no lo pueden hacer. Porque el único que puede definir qué es constitución es el poder constituyente. Y ese poder constituyente está formado por los legisladores. Y los legisladores son votados por el pueblo, son el reflejo de la voluntad del pueblo. Bueno, decir eso es decir, en los hechos, yo como ministro estoy por arriba del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial y de la propia constitución y de la voluntad popular. O sea, yo, como lo decía, es una especie de reminiscencia de la monarquía, de que el monarca dice qué es ley y qué no es ley y eso ya es un exceso. Incluso comete otra falacia, dice, si es cierto que el artículo 39 dice que el pueblo es soberano y que puede hacer lo que quiera, ¿por qué el artículo 35 de la constitución limita la consulta popular a ciertos temas? Pues no que el pueblo pueda hacer lo que quiera, no. El pueblo puede hacer lo que quiera dentro de los límites de la propia constitución y formado por el legislativo. Pero cuando es por consulta popular se acota. ¿Por qué? Porque un ejercicio de consulta popular es una pregunta de sí o no a la ciudadanía. No es legislar y para legislar está el poder legislativo. Eso no lo dice. Entonces nos está intentando hacer caer en un sofisma, como diciendo, pues se está contradiciendo la constitución. Si el 35 limita la consulta y el 39 dice que el pueblo puede hacer lo que quiera, pues el resultado es que no puede hacer lo que quiera el pueblo. Se equivoca. Sí puede hacerlo a través del poder legislativo. Ok, sí, que fue lo que vimos, ¿no? Al final de cuentas, o sea, estamos viviendo un momento democrático, pese a que ellos están mencionando que la democracia está muriendo. Sí, bueno, es que ese es el discurso en el que en la arena política se vale mezclarlo, pero cuando eres un ministro y cuando tu trabajo es la jurisdicción que viene de decir el derecho, no puedes mezclar una cosa con la otra. Sobre todo este ministro, que además se asumía con un rol protagónico muy absurdo, él decía que esta iniciativa la hizo el presidente por vengarse de él. De él, porque él fue el que propuso el proyecto en el que la Guardia Nacional no podía formar parte del ejército, de la Secretaría de Defensa, y lo dijo en la Cámara de Diputados, dijo, a ver, no nos hagamos, esta reforma es un desquite del Ejecutivo en contra del proyecto que yo hice. Bueno, entonces, no, bueno, con razón te sientes con ese nivel de definir la Constitución. Y es que no puedes decir tú que una norma constitucional no es constitucional, sino que es una norma general. Es de verdad una falacia. Este proyecto parecía que lo hubiera hecho algún pasante, no, ni siquiera pasante, un estudiante de los primeros semestres de la carrera de Derecho. A ver, regresémonos al proyecto. Sí. Porque hay cuestiones muy interesantes dentro de este proyecto, en donde se mete a analizar la forma, el fondo, perdón, el fondo de lo que se dice en estos cambios que se están proponiendo del Poder Judicial. ¿Puede la Suprema Corte de Justicia qué legitimidad tienen al momento ellos de meterse a analizar, de interpretar, como ya hemos estado platicando, este fondo de la reforma al Poder Judicial y los cambios? Que hay que sumarle también a esto que mencionaba. Está tomando un rol protagónico porque incluso esto mismo que acaba de compartirnos, que también les dimos a conocer aquí en este espacio, lo que mencionaba en la Cámara de Diputados cuando se dieron todos estos foros del Parlamento Abierto, que también dijeron que no hubo y que tenían que escucharles. Entonces, ahí estuvo esta postura. Hoy también lo repite para el periódico Reforma, en donde menciona que es una venganza, básicamente, que está tomando desde su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué tan legítimo es que se metan a analizar esta reforma al Poder Judicial y lo que dicen, porque están legislando? Bien, es una pregunta muy pertinente. Hemos tocado este tema ya muchas veces y no son suficientes. Hay que seguirlo diciendo. La Corte es el árbitro que utiliza como manual para ser árbitro la Constitución y juzga actos de autoridad y leyes, tanto de los estados como de la Federación Leyes. Todas estas tienen una jerarquía menor a la Constitución. La Constitución es la norma máxima. Entonces, por ejemplo, si el Congreso de la Unión saca el Plan B, que era la ley electoral y la ley de medios de impugnación, la Corte, muchos no estuvimos de acuerdo, pero ejerciendo su autoridad como máxima y última autoridad, dijo, esta ley no procede porque se violó el procedimiento legislativo. Y la pregunta es, ¿cómo sabes? Ah, porque el procedimiento legislativo lo establece el artículo 135 de la Constitución y tiene que haber una autoridad que revise que se hace una reforma respetando eso. Porque si no, podríamos caer en el absurdo de que nos mintieran los diputados, por ejemplo, y dijeran, votaron 86 y votaron 40. ¿Y quién lo va a revisar? La Corte. Eso sí lo puede hacer. Pero el fondo, lo que la ley dice, no. Porque la ley es el parámetro contra el que tú comparas todo. Cuando tú quieres que este parámetro cambia, pues las reglas ya cambiaron. Es como si un árbitro de fútbol cambiara el reglamento de la FIFA y el árbitro a medio partido dijera, bueno, el nuevo reglamento dice esto, pero yo creo que eso no se puede, entonces esto no es penal. Y dirías, no, espérame, ya cambió la regla. Tu rol es defender estas reglas, no legislarlas. Entonces, no, no pueden. Hay una discusión muy interesante, que es filosófica, que dicen, bueno, y lo dijo el impresentable senador Anaya, que dijo, ¿y qué tal si se legislara sobre la pena de muerte? Bueno, ahí se estaría atentando contra un derecho humano que es algo de sentido común de todos los seres humanos que viene desde los estados modernos. Y en un ejercicio, no nada más la Corte lo haría, lo haríamos todos los mexicanos. Todos los mexicanos nos protestamos en contra de la Ley de Seguridad Interior que querían aprobar en 2017, que aprobaron, y la Corte tuvo que tumbarla, no se atrevió a entrar al fondo, dijo que no se había respetado el procedimiento legislativo. Pero no podemos nosotros comparar el hecho de decir, ahora los jueces, en lugar de que hagan un examen y lo elijan en una camarilla del Consejo de la Judicatura con recomendaciones de los ministros, por cierto, ahora lo que va a suceder es que se van a someter al voto popular previo examen de un comité multidisciplinario absolutamente democrático. Eso no viola los derechos de nadie. Ellos dicen que viola la independencia del Poder Judicial. Pues no, porque nos estamos metiendo con la forma en cómo van a resolver las sentencias. El propio Poder Judicial podrá proponer candidatos, el Legislativo los suyos y el Ejecutivo los suyos. Y si no cumplen con su función, está el juicio político. Están los métodos de disciplina que se van a aplicar. Entonces, no se está violando la independencia. Sobre todo, si piensan llegar con ese alegato a órganos internacionales, no les va a funcionar porque esos órganos internacionales validaron la elección popular de jueces en Bolivia. Porque esos órganos internacionales saben que en Estados Unidos se eligen los jueces. Incluso ha estado circulando ahora en las redes la boleta electoral en Arizona. Y también los requisitos para la Carolina del Norte, Texas, que son mucho menores que los requisitos que estamos estableciendo en México. Pero también se eligen jueces en Suiza, se eligen jueces en Japón. Y tenemos el ejemplo de que en México, en el siglo XIX, también los ministros fueron por elección popular. Era otra época, otro tipo de votación, pero eran por elección popular. Sí, que esta mañana también lo decía la Presidenta, ¿no? O sea, están poniendo en duda la capacidad de elección de la ciudadanía. Están poniendo también en duda todo lo que ya se dijo que se tenía que reformar, que es el Poder Judicial. Y eso me lleva a lo que está en el fondo, lo que realmente está en el fondo. No es que sea ingenuo el ministro, no es que no sepa derecho, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, me dio clases de teoría del contrato a mí hace 25 años. Están queriendo provocar a través de estas decisiones de lo que hemos hablado, y se ha hablado aquí, por cierto, muy atinadamente, del lawfare, quieren llevar a un estado de crisis que genere un blandigolpismo. ¿Por qué? Porque así como a nosotros nos llegan noticias ya empanizadas de lo que está pasando en Mongolia, en Singapur, o en la Franja de Gaza, pues el encabezado de los medios internacionales neoliberales y de la derecha dirían, en México están inhabilitando o anulando al Poder Judicial. Ya no existen jueces en México. Eso es lo que quieren hacer, generar esta crisis para que haya un enfrentamiento entre poderes y generar inestabilidad, nerviosismo de inversionistas, que haya presiones de Estados Unidos de que, a ver, por favor, ordenen esto que está pasando. Y me parece que es una manera muy desleal, muy antimexicana, de buscar y de defender una causa, provocar una crisis para llamar la atención cuando realmente no estamos violando derechos, cuando se llevó a cabo de manera democrática y de acuerdo con las facultades de los poderes legislativo y ejecutivo. Porque esto que mencionas también es parte de toda esta coreografía que han tenido con los medios de comunicación, sí, de estar metiéndonos en la cabeza que viene una crisis constitucional. Pero también ahora amanecimos con los titulares de la renuncia de los ministros y pareciera que esto también es parte de generar una angustia de decir, ¡ay, se va a quedar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin siete de los ministros! Lo cual no es cierto, ¿no? Es parte también de todo este proceso de la reforma al Poder Judicial, pero juega a su favor. Sí, muy bien. Mejor no lo pudiste decir, lo voy a parafrasear. La propia reforma dice, es que lo más divertido y la gente se va a reír. ¡Ay, estamos para reír! Sí, los que quieran pensión tienen que renunciar antes. Esto me lleva a otra reflexión. Entonces, los que quieran concursar se van a arriesgar a ser electos y si no quedan, no les toca pensión. Entonces, ellos dicen, pues mejor renuncio para llevarme mi dinerito, ¿no? Pero lo hacen de una manera un poco dramática. En lugar de que cada uno por su cuenta informe, les informo que no participaré de acuerdo con el artículo. No, no, no. Y la prensa le da esa connotación. Renuncian siete ministros, pero no dice que la propia reforma establece que solamente están avisando que no van a concursar, no están dejando de resolver. Ellos continuarán en funciones por lo menos hasta el día de la elección. Y eso me lleva a dos reflexiones. La primera es que nos estamos enfrentando a quizá la táctica de tierra quemada, ¿no? De cuando los rusos entró Napoleón y dijeron, vámonos, pero quememos todo, no les dejemos nada. Lo mismo que hicieron otras civilizaciones ante las invasiones, creo que aquí lo que podrían hacer es mientras seamos ministros, vamos a golpearlos con todo, vamos a liberar a los que no tengamos que liberar, vamos a proteger a los que tengamos que proteger, porque ya es una declaración de guerra fría. Y esto de la pensión y de lo que dijo ayer el ministro, cuando en la propia, en el propio, está en el párrafo 800, no me acuerdo, pero lo busco y te lo mando, le tomo foto y te lo mando, dice, esto no tiene que ver con lo que dicen que estamos defendiendo nuestros privilegios, de ninguna manera estamos resolviendo así en razón de eso, porque eso son nuestras justas retribuciones por el alto cargo que representamos. Hay un filósofo que en paz descanse que se llama Enrique Dussel y que decía el fetichismo de la justicia, si tú para ejercer justicia, para impartir justicia, me exiges un sueldo alto, ya desde ahí estás siendo corrupto. No puedes tú querer, a mí si me pagan bien, sí administro justicia, si no me pagan bien, me voy a corromper, porque además nada nos dice que con todo y ese sueldo no se estén corrompiendo cuando vemos que un ministro esconde un expediente de Salinas Pliego, que permiten que los magistrados electorales duren lo que quieran, quejándose también de los extremos de duración de jueces cuando ellos permitieron que se le prolongara el cargo a los magistrados electorales y una serie de contradicciones y de vergonzosas resoluciones. Pero ya el hecho de decir que es que es a lo que tenemos derecho por nuestro alto cargo, o sea que si no te lo pagan, tú no quieres impartir justicia o vas a impartir justicia en modo subasta. Entonces, pues en eso también es lamentable y refleja mucho y al final se lo agradecemos, le agradecemos al ministro que un proyecto así nos permita darnos cuenta que era urgente, es pertinente y estamos contentos que nos den la razón, que nos ayuden a no tener que argumentar, simplemente tenemos que decir aquí está lo que dicen. Sí, porque con todo este tema quedan exhibidos, o sea, cada vez más hay momentos para decir ya, se tiene que cambiar, se tiene que reformar. Ya para ir encaminándonos hacia el final de esta plática, quisiera también tocar el tema de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión con esta supremacía constitucional. Se prevé también que la discusión pase rápido en el Pleno de la Cámara de Diputados con la intención de que haya este, de que estos artículos 105 y 107 pasen a ser parte también ya de la Constitución, que estén en la Carta Magna que es el artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, en dado caso de que no sea así esta discusión, de que se retrase y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vote el proyecto antes del ministro González Alcántara Carranca, ¿qué va a pasar? ¿Se va a poder invalidar? ¿No se va a poder invalidar? ¿Qué vamos a presenciar en los siguientes días? Bien, los transitorios de la reforma en materia de supremacía constitucional, dicho de otra forma, en el artículo 133, como hace un momento lo comenté, dice, esta Constitución y los tratados que estén de acuerdo con ella serán ley suprema y siempre ha sido así y con base en esta frase, en esta declaración, nunca los ministros han aceptado o no habían aceptado conocer sobre impugnaciones a reformas constitucionales por cuanto hace al fondo. Pero, como ahora estaban, digamos, saliéndose del huacal, pensando que la corte está por encima de todos los poderes y de todos los mexicanos, se intentó decir el artículo 105 y el 107 establecen que no se pueden impugnar ni por amparo, ni por acciones, ni por controversias. Esto no quiere decir que desaparezca el amparo, ni mucho menos, simplemente que no proceda en contra de reformas a la Constitución. Entonces, el artículo 2 transitorio dice, entrará en vigor de inmediato el primero y el segundo, todos los procedimientos que estén vigentes se adecuarán a esta nueva regla. Entonces, hay quien dice que esto viola la irretroactividad que establece la propia Constitución de que no pueden aplicarse leyes en sentido retroactivo en perjuicio de nadie. Sin embargo, en materia procesal, tratándose de la Constitución y tratándose de controversias en contra de la letra de la Constitución, tiene todo el derecho de decir así, este es el nuevo pacto, ya no puede avanzarse, estas son las reglas que daría sin materia la nueva, la controversia que promovieron la acción, que daría sin materia porque ya se está diciendo que se tiene que adaptar y que son inapelables, digamos, las reformas a la Constitución. Ellos resuelven en el jueves la Cámara resolvería el miércoles para que se aprobaría y se publicaría en el Diario Oficial de la Federación quizás el propio miércoles para que entonces ya no hubiera materia y ahí entraría una discusión ciertamente filosófica de los ministros de decir ¿aplica o no aplica la irretroactividad? Pero supongamos que van a decir claro que no aplica y claro que entramos a conocer, a resolver y determinamos que tiene razón el proyecto de González Alcántara y que se anula o se invalida la elección de jueces y magistrados, lo del amparo, y nada más queda vigente la elección de los ministros. Bueno, eso sería ya un desafío directo al Poder Legislativo, a la Constitución y al Poder Ejecutivo. Yo creo que lo más recomendable sería ignorar esa sentencia que es inconstitucional, ilegal, viciada, porque además no nada más hay un error en la interpretación de las normas, hay un vicio que afecta la imparcialidad del juicio y es que ocho de los once ministros ya se manifestaron en contra. Tú no puedes como juez conocer y resolver algo sobre lo que tú ya tienes un interés y además ya lo dijiste en público porque el triángulo de la jurisdicción significa parte demandada, parte demandante y un árbitro imparcial, es el fiel de la balanza. Si este árbitro ya se puso de este lado, entonces ya no hay una jurisdicción, ya no hay una heterocomposición imparcial como nos enseñaron a todos los estudiantes de todo el mundo de cuál era la labor de un juez, por lo tanto tendría un vicio de constitucionalidad esa sentencia y tendría que ser ignorada desde mi punto de vista. Sí, porque ya sabemos cómo van a votar, ¿no? Claro. Es evidente la votación cómo va a quedar. A menos que en ellos quepa la cordura y digan no vamos a... porque ese es el último paso. Esa es la declaración de decir pues cómo ves que no nos importa ni la constitución ni lo que había antes en la constitución ni la reforma ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo ni la voluntad popular. Se hace lo que nosotros decimos. Ya sería un acceso de locura por parte de los jueces y de los ministros y creo que constitucionalmente deberíamos ignorarlos. Esa era mi última pregunta porque entonces se prevé una guerra en el siguiente año con el poder judicial con estos ministros. Yo, si no guerra, por lo menos una guerra fría. bajo estas reglas pues ya imagínate resuelven eso y si queremos hacer otra reforma a la constitución pues esta tampoco pasa y si queremos nombrar mujeres y magistrados pues están invalidados y queremos llamar elecciones no se puede hacer. O sea, ya todo no te dejo pasar nada y pues es un berrinche judicial que debe ser ignorado. Ellos están buscando provocar que alguien diga basta vamos a aplicar el juicio político porque lo que quieren es la fotografía de ser sometidos a un juicio político una detención ellos elevar la apuesta como lo hicieron en el gran premio y que los policías tengan que detener a alguien esa es la foto que están buscando para desestabilizar están intentando la desestabilización constitucional de México. Pues bueno muchísimas gracias por estos minutos de entrevista muy claro gran parte de todo lo que nos explicas aquí con este proyecto con la supremacía constitucional nos queda pues todavía muchas dudas así que los micrófonos quedan abiertos muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y estamos al orden gracias a todos